Música Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre ando en silencio, siempre, ahora me escucharás Suave nada más, que te estoy queriendo Suave nada más, que te estoy sintiendo Suave nada más, que me estoy muriendo Suave nada más, que te estoy queriendo Suave nada más, que te estoy sintiendo Suave nada más, que me estoy muriendo Suave nada más, que te estoy queriendo Suave nada más, que te estoy sintiendo Suave nada más, que me estoy muriendo Sobre nada más que te estoy queriendo Sobre nada más que te estoy sintiendo Sobre nada más que me estoy muriendo Sobre nada más que te estoy sintiendo Vas a perdonarme ahora, no resisto más Siempre ando en silencio, siempre, ahora me escucharás Sobre nada más que te estoy queriendo Sobre nada más que te estoy sintiendo Sobre nada más que me estoy muriendo Sobre nada más que te estoy queriendo Sobre nada más que te estoy sintiendo Sobre nada más que me estoy muriendo Sobre nada más que te estoy queriendo Sobre nada más que te estoy sintiendo Sobre nada más que me estoy muriendo 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 Sobre nada más que me estoy muriendo